Buenos días de Ronin! Se desbrotaron los perritos! Ronin! Vamos a hacer un Ronin hoy! Acá hay un derrumbe que comunica este sector de Pereira que es el parque industrial hay un barrio bastante grande y acá hay un barrio que ha sufrido por estos días de lluvias diferentes derrumbamientos por acá han habido problemas de movilidad que a veces baja tanta agua que estas casas de acá se han visto pues en grandes riesgos ya hay maquinaria trabajando en el lugar y a mí algo que siempre me llama la atención de pasar por acá es que acá hay dos empresas marcas que trabajan mucho y yo diría que generan mucho una de esas es la balastrera de combia y el otro es el matadero o conocido también como planta de desmonte una vaina así por el estilo y vean están justo al lado y lado de esta avenida que es la que está pues bloqueada por yo diría ya semanas yo creo que más de un mes esas dos empresas para se deben mover mucha plata así o qué y yo no sé yo no soy ingeniero en en ciencias geológicas pero yo creo que el trabajo de la balastrera tiene mucho que ver con la erosión tan tan seguido que pasa esto cierto esto pasa muy seguido pero ha sido de los momentos más críticos en que este camino vía combia parque industrial se complica vamos vamos de esa vuelta tan infemadre que toca dar por acá hasta la maquinaria como para pasar caminando porque no hay otra forma de pasar buenas que hubo aquí en que anda esto esta muy denso agua esta como sucia vamos vamos salga sal de allá pero yo creo que el día de perdida como que ha estado ahí manejando la situación para poder remover toda la tierra de la luz de tierra que se vino por esta temporada de tierras pero acá hay mucha gente implicada no solo este par de megafábricas como lo es la carnicería la carnicería no del matadero también está la balastrera y cantidad de gente que pasa por este sector del parque industrial para ir a combia porque en combia pues ya hay mucha finca mucha casa campestre mucho condominio huevón gente en billeta así que entonces por acá transita ya mucha gente huevón esto es que esto esto porque esta así esto porque esta como como esto porque esta así hermano como en destapada bueno pues a propósito de mundial estamos en mundial en fifa ya están pasando las primeras eliminatorias jugando los primeros grupos yo no soy mucho de fútbol ya más bien poco de fútbol no me he visto el primer partido completo pero siempre veo por ahí noticias de los resultados y de las cosas que pasan alrededor del fútbol que si me han volado la cabeza parce el fútbol es realmente político aunque no lo parezca aunque para muchas personas ese ese discurso también medio mamalón medio decir es que el fútbol es para gente estúpida si ves fútbol eres un idiota eres víctima de la manipulación y pues si en parte si el fútbol si es muy utilizado para darle ese contentillo al pueblo ahí si como dirían de forma muy histórica pan y circo entonces el circo es el fútbol pero bueno parce muchas cosas pasan alrededor del fútbol muy curiosas una de esas fue Arabia Saudita ganándole a Argentina Argentina Colombia Colombia es un país más bien futbolero a la gente de este país le trama el fútbol tienen muchos ídolos de la historia del fútbol que son muy respetados entonces si es normal que a este país le guste mucho el fútbol y mucha gente pues apoya otras selecciones ya que Colombia no fue a jugar en este caso la gente apoya a Argentina yo conozco a varias personas que apoyan a Argentina se ponen la camiseta hijo de madre y va a Messi y que Argentina va a ganar esta copa y mejor dicho para otras personas también he visto que hay como ese raye con Argentina si dicen es que los argentinos me caen mal porque los argentinos son bien creídos bien agrandados pasó hace años que acá en Colombia si no me equivoco fue acá en Colombia pasó un campeonato y Argentina quedó de segundo y no se quedaron a recibir la copa se fueron parce todos ardidos después salieron a decir que no que es que ellos no sabían que había un segundo premio para los segundos pues ellos no sabían que era eso pero entonces Arabia Saudita le gana Argentina 2 a 1 en Arabia Saudita ponen día festivo el día de hoy es decir ayer jugaron hoy es festivo en Arabia Saudita el príncipe lo decretó hoy nadie trabaja en este país porque la selección de fútbol ha hecho algo histórico esto esto sí me pareció muy 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 curioso parce muchas cosas están pasando en el mundo y creo que si le ponemos un ojo a lo que pasa alrededor de estos partidos de la FIFA vamos a empezar a escuchar muchas cosas de otras culturas sobre todo que nunca que nunca lo vimos posible y que nos van a abrir la mente parce entonces yo sí estoy como pendiente de lo que está pasando con la FIFA con el mundial a pesar de que no me guste mucho el fútbol en este momento debe estar jugando algún equipo de fútbol pero pues haciendo la corrida el running del día seguimos perro ¿cuál es la información que tenemos sobre el fútbol? ¿sí o qué? históricamente tengo entendido que fue una actividad que se desarrollaba en alguna parte de Latinoamérica como este lo que es América Central México una vaina así por el estilo historiadores por favor me corrigen en los comentarios y resulta que era como un duelo en donde se debatían incluso a muerte ¿no? entonces los ganadores no, no los perdedores los ganadores como que eran sacrificados en nombre de lo que yo he escuchado ¿sí o qué? y hablo desde lo que he escuchado porque en general a las personas pues no es que les interese la historia del fútbol ¿sí o qué? o sea de dónde surgió de qué parte el mundo vino por qué motivos no solamente disfrutamos el deporte del fútbol y ya no más lo vemos como una forma de entretenimiento una forma también de conectar con comunidades es decir sentirse parte de un grupo ¿sí o qué? cuando yo sigo a un equipo de fútbol yo hago parte de una tribu entonces tengo estoy saciando esta necesidad de pertenecer y de ser aceptado pero hoy en día el fútbol ha tomado una connotación política y social tan profunda que en estos momentos del mundial es cuando es cuando hay mucho de qué hablar yo era de las personas que decía uy que pereza el fútbol otra vez otro mundial no no y me desconectaba pero no ya abrí los ojos y estoy viendo la realidad del mundo de cómo todo parece que estuviera libreteado todo parece planeado todo parece todos hacemos parte de la matrix y todos estamos conectados a este mundo virtual que creemos que existe pero realmente no entonces bueno saludos desde Sion saludos a todas las personas en la matrix que están viendo este video recuerda tomarte la pastilla roja yo me llamo Juan Sebastián fuerte abrazo para todos para todas desconectate de la matrix y reconecta contigo mismo nos vemos en el próximo video hopa que nos vemos un saludo que nos vemos en el próximo video Paso Apolo ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué más? Hola ¿Qué más?